Pues bien, amigas, amigos, bueno, en nuestro camino a esta bonita y hermosa comunidad de Temalá, pues bueno, encontramos estos agaves. Quiero comentarles de que este es un agave azul para el tequila, no es el maguey tradicional que se ocupa para hacer mezcal, sino estamos viendo que este es el agave, es el agave azul, es el que se ocupa para hacer el tequila. Y pues nos comentan aquí los lugareños de este lugar de Temalá que este agave lo cortan y lo vienen a traer personas que se dedican a la elaboración, a la extracción de un buen tequila. Así es que, pues bueno, yo no conocía el agave azul, sino, pues bueno, yo conocía únicamente el tequila y el maguey, pero yo no conocía lo que era el agave azul. Y pues bueno, esto es el agave azul, pues bueno, se los estamos mostrando para que ustedes conozcan, conozcan. Miren, miren, estamos viendo este terreno de puro agave azul para poder extraer, sacar un buen tequila. Por ahí comenten en los comentarios, ¿a ustedes les gusta el tequila? Yo, pues bueno, gracias a Dios, yo ya no tomo, pero bueno, cuando tomé era uno de los mejores tomadores y me gustaba mucho el tequila, me gustaba mucho el tequila con su limoncito, con su sal y limón. Y, pues bueno, así yo podía disfrutar un buen tequila, ¿no? Y, pues, le estamos mostrando esta parcela que es el agave azul. Es muy diferente tanto el maguey, el espadín, como este agave azul. Me imagino, me imagino que ya en unos días más, me imagino que lo van a cortar porque estamos viendo que ya las cabezas de estos agaves, pues bueno, ya casi están listos para poder cortarlos. Y, pues, me imagino que los van a llevar allá donde, pues, elaboran, elaboran el tequila y, pues, híjole, sí estoy sorprendido porque, pues, yo no conocía, este, no conocía el agave y, pues, aquí, aquí lo vengo conociendo rumbo. Vamos allá a Temala, donde, pues, vamos a visitar unos amigos a esta bonita y hermosa comunidad de Temala y, pues, nos paramos porque vimos aquí esta tierra llena de agaves y no es este maguey, sino es agave que lo van a ocupar para hacer un buen tequila. Así es que, pues, bueno, les dejamos aquí este, este video y nos despedimos con este video aquí, lo que son, lo que son los agaves aquí, aquí, en nuestra parte norte de nuestro estado de Guerrero, donde, pues, plantan, plantan el agave para poder llevárselos, pues, me imagino que tal vez al estado de Jalisco, donde ahí se extrae un buen tequila. Así es que, nos vamos y adiós, amigos.